Gracias a la organización del Carnaval de Barranquilla en Nueva York, recibimos este homenaje por los 30 años de Copercón CTA y a nuestra red de medios. Siempre estaremos apoyando a este importante carnaval porque siempre queremos que nuestra ciudad retumbe en todo el mundo. Gracias a ustedes, gracias por recibir este homenaje a nuestra cooperativa y es un honor que nos entreguen esta distinción a nombre de este servidor.